Hola a todos, soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid 5, iba a decir 3, no sé por qué, estoy loco. Estamos aquí en The Phantom Pain en la misión número 7, así que vamos a iniciarla cuanto antes. Sí señor, habéis visto qué conjunto más mono, bueno mono no, leopardo no, pero bueno, en fin. Vamos a ver qué tal se nos da esta misión, ojo con la caja de cartón. Lo veo muy inútil, o sea, no inútil, inútil no es, pero es que no me gusta nada. La caja de cartón es que no me gusta nada, en serio. Pero bueno, en fin, es lo que hay, son cosas del juego también que a alguien le gustará, supongo. Así que nada, episodio 7, latón rojo. Vamos allá. Por cierto, tengo que decir que esta misión ya la he hecho, al igual que la siguiente. ¿Qué pasa? Pues que las tres las uní en un vídeo y el vídeo, pues, se estropeó. Se grabó 20 minutos y se grabaron mal. Así que es lo que hay. Buenazo, buena suerte, muchacho. Pues nada, muchas gracias, Flo. A ver, tenemos que hacer varias cosas, ya que... A ver, lo bueno, lo bueno de que me dé un problema... Muy bien, compañero. Lo bueno que me dé problemas, ¿sabes qué es? Pues sí, señor. Que las misiones las tengo por aquí. Aquí la tenéis. He extraído los tres comandantes, o sea, hay que extraerlos. Pero claro, a mí me ponía elimina. Y yo los eliminé, podía haberlos extraído perfectamente, porque era muy sencillo. Pero nada, no sé, en vez de... Es que me tenían que haber puesto otra cosa. Pero bueno, he extraído dos prisioneros de la ciudad, one die. Y conversación de los tres comandantes he escuchado hasta el final. Muy bien. Y eliminados el comandante y los soldados que van en el vehículo. O sea, extraerlos. Muy bien, pues nada, bajemos pues. Sí, señor. Madre mía. Qué guapete que soy, ¿no? Vale, vamos a ver. Tenemos que ir hasta allí, supuestamente. Vamos a mirar un poquito. Tengo nuevas armas. Y aquí tenemos el primer objetivo. Así a priori, ¿no? Vale, pues nada. Vamos a ir por el camino más corto, que supongo será este. Vale, el vehículo ha parado, señores. El vehículo ha parado. ¿Dónde ha parado? No tengo ni idea. Por ahí delante ha sido. ¿No? Ah, no, es que el vehículo está aquí ahora. Vale, vamos a ir al otro vehículo, que son dos supongo. Vamos a ir al otro vehículo rápidamente. Antes de que el otro vehículo, pues, termine, yo qué sé. O se mueva, porque parece que está algo parado, ¿no? ¿Dónde está ahora? A ver, me cago en panini. O sea, ¿tengo toda la mala suerte o qué pasa? He ido a buscar aquí el vehículo que estaba parado. Pues nada, justamente el momento de moverme, se tiene que mover también. Me cago en panini, tronco. Bueno, he hecho un corte porque me han descubierto y no me ha molado nada. Así que, además, porque quiero cumplirlo bien. Y, claro, si me descubren, pues, como que ya no lo hago bien. Así que, voy a intentarlo de nuevo. Y esta vez más calmado y cargándome a todo el mundo. Vamos a ver. Vale, esto lo voy a quitar. Que, además, me despista un montón. Aquí, de momento, no tenemos nada de información sobre... Alguien importante. Vale, ahí veo a uno. El cual puede ser... Puede ser nadie, no existe. No existe ya. ¡Qué cojones! Presenció un ataque. Mira, me voy a cagar en la puta, ¿eh? Ya, ya lo digo, ya lo digo. Bueno, pues, por segunda vez lo voy a intentar. Porque, madre mía. La primera vez cubren la segunda mato al del tejado de allí. Y, ah, la gente como que se da cuenta. Sí, surprise. No entiendo muy bien el por qué se han dado cuenta. Pero, eh. No pasa nada. No me lo cargo y ya está. ¿Hola? A dormir. ¿Cómo que estás bien? ¿Cómo que estás bien? Uh, aquí está el señor este. A ver, ¿puede subir, Pablo? Gracias. Vamos a recogerlo antes de nada. Con tranquilidad. Se puede todo. Me cago en panini. Tronco. Vale, lo tiro. ¿No? Que te haga efecto ya. Que te haga efecto ya, compañero. Vale, a dormir. Ahí está, joder. Nada, nada. Ahora me va a ver el otro. Vale, no. Aquí, todo reunido. Muy bien. Cago en todo, joder. Me va... Me está viendo todo el mundo, tío. Pero si es que no estaban mirando aquí, tronco. No estaban mirando aquí, tío. Vale, creo que es el momento de avanzar un poquete. Vale. No me jorobes. No me jorobes, tío. En serio. Vamos a ver. ¿Lo quieres dejar? Chaval, en serio. Vale, ya está todo tranquilo, ¿no? Espera, a ver a este. Toma. Que no saben nada. Nadie aquí sabe nada, tío. Mira, puedo cagar. Chaval, si no me das una respuesta, muere. Así te lo digo. Vale, vamos a empezar a matar ahora a todos. Me cago en diez. ¿Quién me ve? Espérate que ahora no lo veo. Aquí está. No, no te vayas. Nada, tío. Ven para acá. Campeón. A ver, ¿qué sabes tú, chaval? Me estoy poniendo de los nervios. ¿No saben nada, seguro? ¿No saben nada, seguro? Pues nada. Muerto. Vamos a ver el de allí, tío. Me estoy poniendo de los nervios, tronco. Pilla. ¿Y tú te puedes ir? No. No. Perfecto, nadie se está enterando de nada. Nadie se está enterando ahora mismo de nada. Bueno, este sí. Cago en todo, te tenías que mover. A ver. Ahí están. A ver, compañero. No te levantarán. No, ahora. Muy bien. Venga, tranquilos. Todos tranquilitos. A cagar. Venga. Siguiente. Ahí está. Con relax. Relax. Madre mía, chaval. Que me ha costado, ¿eh? La tontería. Nada, tío. Cago en diez. No veo a nadie por aquí ahora. Solamente gente que está durmiendo. Objetivo completado dos. Vale, a ver. Objetivo. Eliminados, comandante, los soldados que van en su vehículo. Vale, lo ve. La conversación no la he llegado a escuchar, tío. Me cago en todo. He extraído a los prisioneros en la ciudad de Wandai. Vale, eso lo haré ahora. En la ciudad donde estamos ahora mismo. Claro, es que no estamos en la ciudad de Wandai. Me cago en todo. Wandai, esta es la ciudad. Pues vamos para allá. Voy a cargar a todo el mundo que me encuentre. Misión cumplida. Genial. Genial. Ahora que iba yo a por... Es que yo flipo, tío. Ahora misión cumplida. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Ahora que yo iba a por los dos prisioneros. Pues nada. Resulta que tenía que haber ido a por los prisioneros antes. Yo flipo, tío. Soldado de élite. Genial. Extraído tal. Ah, vale. Los soldados que he pillado, ¿no? Genial. Genial. Y genial. Sí, señor. Se han llegado a unir. Pues perfecto.